y no solamente eso y ahora acá viene lo más importante hermano así como luchan por la ley del maldito perro muerto así como luchan con la ley del perro muerto queriendo meterse en la política no queriendo pagar y teniendo escúchalo bien y teniendo escúchalo bien una ley que te congela los pagos de la deuda que tiene el equipo de la uchulú este señor que tiene esa ley del perro muerto y los hinchas de la uchulú bravo ferrari gracias no dicen ni me mientras que otro club como alianza como con jugos bueno con uno responsables pagando a tiempo de nuestras deudas pagando pagando y pagando mientras otros mientras otros como cierto equipo no pagan absolutamente nada ok por qué menciono esto chico mira esta noticia que está por acá mira esta noticia que está por acá para que sepas de qué estoy hablando se va a un grande de acuerdo a la prensa alemana si el schalke 04 desciende a la tercera división de su país correría el riesgo de convertirse en un club amateu esto ya que al tener una deuda de 165 millones de euros no obtendría la licencia para poder jugar al fútbol profesional en alemania está pasando esto en alemania el schalke 04 está a punto de descender por una deuda y si desciende podría hasta desaparecer porque tiene una deuda de 165 millones de euros eso en alemania en argentina independiente tiene una deuda de más de 20 millones de dólares y está con acá a punto de de morir a punto en francia sancionaron también en algún momento al psg por 20 millones de euros en argentina por 20 millones 20 millones de dólares están a punto de desaparecer querían desaparecer a independiente el schalke con 165 está a punto también de desaparecer el barcelona que tiene una deuda de casi de casi 180 millones de euros de lo que hace ruletea la plata la ruletea pero tiene esa deuda y también se está investigando para ver qué es lo que puede pasar y yo me pregunto en perú en perú qué pasa con universitario de deportes en perú qué pasa con universitario de deportes muchachos en el perú hay un club llamado universitario de deportes 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 gracias al anterior médico que tenía que debe más de 150 millones de dólares 159 para ser exactos y juega como si nada la u en el fútbol peruano juega como si nada pero no sólo eso muchachos tal cual como lo puse en mi twitter tal cual como lo puse en mi twitter tal cual como lo puse en mi twitter inclusive todos los años todos los años en lugar de hablar cuándo se va a pagar cuándo harán cuándo harán una reestructuración cuándo harán esto no vamos a alargar la ley del perro muerto vamos a buscar la ley del perro muerto busquemos alargar la ley del perro muerto en perú pasa esto en perú pasa esto se le preguntan dónde está en perú hay periodistas o comunicadores ok que prefieren criticar a un club que paga a tiempo a un club que está siendo serio a un club que está siendo profesional y prefieren criticar el sistema prefieren hablar si tienen los jugadores prefieren hablar si el técnico es el idóneo prefieren hablar que si hay el tema de luces ay y si y si hubiera él hubiera él hubiera si hubiera hermano mi abuela mi abuela consiguió ruedas y un carrito entonces él hubiera esa gente que tiene pantalla y que tú que me miras porque yo sé que me miras hincha de la U yo sé que me miras hincha de la Uchulú y tú también hermano que no compres esa narrativa tú que me miras tú que me miras tú lo sabes cuando cuando en algún momento han visto ustedes o escuchado o escuchado que un periodista de estos que salen ahí hablando digan no pues si eh tienen deben deben 600 millones cuando pagarán pues no cuando pagarán cuando pagarán no cuando pagarán no cuando cuando pagarán no pues ese Ferrari es un bravo no paga nada ley del perro muerto con la gente puta que no paga nada ese mi Ferrari con chasumare claro en el Perú existe una corrupción gigante terrible donde hasta los medios de comunicación se prestan para la huevada y no y no no hablan ni tocan estos temas prefieren hablar de quién será el próximo jugador que vendrá a quién traerán qué fichaje bomba inclusive le crean regímenes especiales para que puedan contratar esa es la realidad esa es la realidad viven manjando desde el 1947 la GAMPI de la Federación Peruana de Fútbol para mantenerse cuando tuvieron que descender en el 2018 que se iban al descenso para contratar pero alianza pero universitario de deportes es así la pregunta del millón es cuando la prensa dejará de jugar de taquito con este club deudor con este club que debe más de 150 millones de dólares 600 millones de soles trabajadores que se mueren y que no pueden cobrar su plata hasta cuándo hasta cuándo ese club va a seguir aprovechándose y participando en deslealmente frente a todos los demás clubes hasta cuándo hasta cuándo siempre juegan así con ayudadita hasta ayudadita y ayudadita siempre juegan así y siempre lo han hecho la pregunta del millón es ¿cuándo acabará esto? en Alemania estamos viendo que un equipo está al borde de desaparecer y en el Perú hay un equipo llamado universitario que debe más de 600 millones que lo adeuda con los trabajadores que tenían algunos siguen están que fallecen otros tienen Alzheimer como su ex jardinero otros que le deben 1.5 millones como son los jugadores como al negro Galván que también le deben plata a Viti 1.5 millones a Raúl Ruidía 300.000 a Galique 250.000 y así podía seguir y seguir y seguir la pregunta del millón es ¿cuándo va a parar esta competencia desleal? ¿cuándo se detendrá esta competencia desleal? ¿cuándo cuándo cuándo parará esto? hace 77 años hermano hace 77 años que la U viene siendo el agudo de la federación porque la federación se presta para la huevada y estos señores esto que estamos escuchando esto que tú estás a escuchar escuchando a mi rey es lo que representa este tipo con lamentablemente el escudo que está acá sé que hay hinchas que yo considero tengo amigos hinchas de la U que no no quieren que este tipo esté ahí y que no quieren tampoco que su equipo por ejemplo esté de la manera en la que está y les gustaría pagar sus deudas por eso se dice hermanito lindo sí hermanito lindo hay que honrar sus deudas honra tu deuda mi rey hashtag paga tu deuda y no seas un sinvergüenza porque eso es lo de la U la U hoy en día es un club deudor un club que comete que tiene una competencia desleal contra los otros equipos eso es un universitario de deportes y no va a cambiar por lo menos de acá a unos años ojalá que sí ojalá que sí veremos veremos pero bueno esa es la realidad de la U chulú chulú de deportes qué piensas mi rey crees que es competencia desleal no es competencia desleal te leo en los comentarios mi príncipe de pérsica chulú chulú chulú